Un adolescente de 12 años falleció este domingo luego de ser impactado por un disparo realizado por un agente policial, momentos en que se encontraba en la celebración del carnaval en la calle Mella, esquina Las Carreras, provincia de Santiago. Mientras la tarde del domingo, un niño de 12 años murió a manos de un agente policial, el lunes Jesús Chubasquez, ministro de Interior, aseguró que son tangibles los resultados del gobierno en el trabajo para que la población viva más segura y para que pronto el país cuente con una policía nacional transformada. De acuerdo a estadísticas del Ministerio de Salud Pública, más del 20% de la población en la República Dominicana padece de un trastorno mental. Sin embargo, solo se destina el 0.77% del presupuesto de salud para esta enfermedad. El presidente de la República Dominicana, Luisa Binader, la vicepresidente Raquel Peña y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, recibieron el martes la entrega de las cartas credenciales de los embajadores de Catar, República de Corea, Vietnam, Sudáfrica, Barbados, Bulgaria y Argelia. El total de casos de cólera en República Dominicana aumentó a 71 luego de que Salud Pública, a través del Viceministerio de Salud Colectiva y su Dirección General de Epidemiología, notificara el miércoles que seis nuevas personas han dado positivo a la enfermedad. En la República Dominicana, una libra de cerdo ronda los 130 pesos, el pollo se despacha a 85 y 90 pesos, mientras la carne de res sin hueso cuesta 230 pesos, siendo una de las más costosas. El empresario dominicano Víctor Méndez Capellán, fundador y presidente del Grupo Vimenca, falleció el martes a sus 94 años de edad. La Dirección General de Impuestos Internos denunció ante la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios del Ministerio Público a tres hombres por falsificación de marbetes. El Poder Ejecutivo somete proyecto de ley orgánica integral de prevención, atención, persecución, sanción y reparación para la erradicación de la violencia contra las mujeres, que evitaría la deportación de ilegales y de sus familiares en caso de ser víctimas de ese tipo de prácticas. Una menor de 16 años de edad fue encontrada muerta en el baño de su habitación la mañana del lunes, luego de que fuera violada presuntamente por su profesor de matemáticas. El Poder Ejecutivo